Yo creo, para mí, el uso del ruido, a ver, yo lo aplico como una puerta. Como la puerta a lo desconocido, aquello que yo no estoy esperando que ocurra. Más bien que la puerta, la llave, como para abrir la puerta hacia eso que todavía no estoy esperando que ocurra. Para que me permita como escapar hacia esos lugares donde estaré inesperado. Y casi siempre lo hago permitiendo que la máquina, que el dispositivo, el computador, tome decisiones aleatorias. Introduciendo mucho ruido en las decisiones de composición, tanto visuales como sonoras. Creo que comencé a hacer, o más bien a hacer ruido, cuando fui rechazada para entrar al colegio de música aquí en Cochabamba. Tenía unos ocho años. Y al mismo colegio fueron aceptadas mis tres hermanas. Hoy una de ellas es bailarina, dos tocan en la orquesta filarmónica, en la que mi mamá y su esposo son parte del coro. Entonces toda mi familia siempre fue muy musical. A partir de ahí, y por esta y otras razones, yo siempre fui algo así como el ruido en mi familia. La diferente, la que no hace música, la que se viste raro, la que dice lo que piensa y así. Entonces opté por las artes plásticas y fueron ellas las que finalmente me llevaron a manifestarme de manera sonora. La primera vez que escuché el sonido de un oscilador que soldé en el 40106 fue para una escultura sonora. Este sonido me reseteó de alguna manera y ya no era la misma. Creo que ya entendí el ruido más que eso, solo molesto, ¿no? Que podía ser hermoso si le prestas atención, si estás ahí, si estás realmente presente y escuchando. Luego comencé a soldar más osciladores, aquí ya con Ricardo, que es mi socio y compañero. Él me enseñaba a medida que aprendía. Y de repente se ponían a hacer seis osciladores con ese integrado y las variaciones ya eran infinitas. Pronto comenzamos a hacer instrumentos musicales no convencionales, los llamábamos. Y así nació de la puta Electronics, que hoy es el espacio donde desarrollamos diferentes tipos de proyectos relacionados con el sonido. Al probar nuestras creaciones es que comenzamos a llamear y a tocar, entre comillas. Entonces ahí entendí la música. Con el ruido entendí de composición, cómo funcionaba y me di cuenta que yo también era musical. De repente tocaba teclado, guitarra, batería. Así nomás sintiendo, escuchando, pero no sé qué otra cosa podía hacer yo sino el ruido. Romper la música, dudar de ella, reinterpretarla a mi manera. Entonces comencé a disfrutar el hacer ruido, al ser yo, al hacerlo, a estar presente, a escuchar. Es por eso que siempre improviso. Intento dejar que los sonidos pasen a través de mí para salir al mundo. Y eso solo lo logro estando realmente presente, escuchando, tocar sin pensar. Creo que por eso me hace tanto bien hacer estos ruiditos porque entro en un estado meditativo. Al hacerlo estoy realmente en el aquí y el ahora. Hoy por hoy los sonidos que me atraviesan son salidos de circuitos electrónicos, bendings. Me gusta manipularlos con pedales, hacer texturas, bloques de sonido. Suelo pensar el sonido como materia prima cuando lo estoy tocando. Me interesa lo orgánico y lo fuera de control, como la vida. Es por esto que últimamente los ritmos que hago los realizo con un dispositivo que deja caer gotas de agua a micrófonos. Estos sonidos los filtro y manipulo. Entonces los ritmos son perfectos dentro de su imperfección. Salen ritmos que superpensados no saldrían. Sus variaciones son lentas, sin darte cuenta ya estás en otro ritmo. Me gusta utilizar esta analogía con la vida, como ritmo de la vida, incontrolable, a veces lentita, a veces rapidísima. Por esto también últimamente me interesa introducir el sonido ambiente del lugar y del momento en el que estoy tocando. Y utilizo este sonido como materia también. Entra y sale, se lupea, se destroza. Lo mismo con el sonido de la radio. Me gusta introducir una radio FM y ver qué está sonando en ese momento, en el momento en que estoy tocando y en el momento en que está sonando este sonido ambiente. Creo que es algo así como una coincidencia que logra sonidos únicos. Entre lo que suena en la radio y sucede en el sonido ambiente, ninguna de las dos las puedo controlar. Solo escucharlas, aceptarlas y ver qué hacer con ellas. Bueno, no sé si estoy yo ahora. Desde que comencé con esto estoy en grandes cambios, constantes cambios. Sí, no son grandes, son constantes y pequeños cambios según lo que me vaya interesando en el momento. Y eso, bueno, creo que me ha salido medio biografía, pero pienso que entre nuestro ser y nuestro hacer no debería haber distancia. Pienso que en nuestro ser podemos manifestar el ruido de diferentes maneras, no necesariamente desde lo sonoro, aunque quizás es lo más directo. Pero desde el cuerpo, la mente, que no hay diferencia y lo que decíamos antes del lenguaje y ese estadio de anulación del sentido y de la anulación de la identidad, ahí también se manifiesta. O sea, haciendo ruido y escuchando ruido. Yo pienso bastante en esto del escuchar como práctica, tal vez en una primera instancia del ruido, pero no solamente como algo sonoro, como decís, sino como una manera de sentir, tal vez primero como un ruido interno y algo que después pasa que desencadena otras cosas en nuestra práctica. Hola con todos, yo soy Irma Cabrera de DMTH5. Y la forma en cómo manifiesto el ruido es a través de la exploración y de la improvisación sonora y de la generación de múltiples capas de sonidos que voy creando en simultáneo a manera de loops. y con la intención de poder generar un poco de movimiento en el interior, generando una especie de trance o con la intención de generar una especie de trance a través del sonido y movilizando emociones que quizás puedan estar reprimidas en el fondo del inconsciente. Además de esto, también incorporo paisajes sonoros de algunas fiestas tradicionales de Cajamarca, que es el lugar en el que vivo, al norte de Perú. y pues con la intención de que todos estos sonidos se vayan mezclando y se genere un espacio temporal con múltiples capas y sonidos para que la mente vaya viajando por diferentes espacios y eso y bueno, además de eso también me acompaño de algunos instrumentos precolombinos como por ejemplo el pututo, que es una trompeta de caracol, con un sonido grave, muy denso además de una ocarina doble, con un sonido dulce, bastante espacial algunos silbatos bifónicos también, percusiones como maracas ocarinas de otros tipos también, y flautas dobles estos instrumentos ejecutados, además de todos los nidos ya mencionados para generar esta sensación y poder compartir un momento de contemplación hacia el interior de ese ruido que está siempre adentro y que a veces no queremos prestar atención y que es interesante poder escucharlo atentamente desde nuestros haceres el ruido es fundamental en varios sentidos primero como un cuestionamiento filosófico que va desde los pensamientos del mismo John Cage hasta el ecuatoriano Mesías Mayhuashka ha sido siempre parte de nuestras prácticas tanto en encuentros, residencias así como en las programaciones de las distintas plataformas que el colectivo Central Dogma activa en lo personal y profesional para mí se convirtió en una forma de expresión que me ayuda a comunicar que en algún momento trascendió lo que para mí era la música contestataria como el punk o el metal o el grindcore o alguno de los ritmos extremos de la música fueron sustituidos totalmente por este sentimiento emoción que produce en mí el noise y el ruido tanto performáticamente como compositivamente y sonora y también de una forma sonora el ruido está integrado a cada uno de mis proyectos y el ruido está atractivo y lo que no fuera que el reino